Eso no es lo que me gusta, lo que me gusta del jazz es la emoción, explicaba el músico que durante su carrera con los Rolling Stones siguió tocando jazz en paralelo y grabó varios discos con el Charlie Watts Quintet y con el grupo Charlie Undetected Watts. Pero primero estudió arte y trabajó como diseñador gráfico en una gran agencia de publicidad. Cuando se unió a los Rolling Stones en 1963, no era más que una banda pequeña e incipiente. Fue una bendición, decía Kate Richards, el primer baterista con quien empecé hace 40 años es uno de los mejores del mundo. Con un buen baterista eres libre de hacer lo que quieras, agregó. Watts fue designado como el duodécimo mejor baterista de todos los tiempos por la revista Rolling Stones. Charlie Watts estuvo por aquí por el Uruguay en el año 2016 cuando los Rolling se presentaron en el Estadio Centenario ante más de 50.000 personas. Grandes de la música como Paul McCartney, Elton John, también lo despidieron en esta jornada. So sad to hear about Charlie Watts, the Stones' trauma, dying. He was a lovely guy and I knew he was ill, but I didn't know he was this ill. So lots of love to his family, his wife and kids and his extended family. And condolences to the Stones, it was a huge blow to them because Charlie was a rock and a fantastic drummer, steady as a rock. Anyway, so love, love you Charlie, I always loved you, beautiful man and great condolences and sympathies to his family. Además del saludo de Paul McCartney, varios artistas como Elton John lo recordaron a través de Twitter. Un día muy triste, Charlie Watts era el baterista definitivo, el hombre con más estilo y una compañía increíble. Profundas condolencias a Shirley, Serafina y Charlotte y por supuesto a los Rolling Stones, escribió el cantante. Ringo Starr, baterista de los Beatles, dijo que lo va a extrañar y envió saludos a la familia de Charlie Watts. La banda The Who publicó una foto del baterista fallecido en su memoria. También lo despidió el músico argentino Ciro Martínez. Enorme batero, dueño de un swing único e incomparable, el Stone más aplaudido en las presentaciones en Argentina. ¿Acaso por ser el más auténtico? Te queremos, te extrañaremos, escribió. Señores, vamos ahora a repasar tres informaciones destacadas de las últimas horas. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que valoró la decisión de Germán Cardoso de renunciar a la cartera. El mandatario sostuvo que el Partido Colorado sugirió la figura de Tabareviera como ministro de Turismo y que al gobierno le pareció adecuada y acertada. En esta jornada se registraron 123 casos nuevos de coronavirus en una base de 9.134 análisis procesados. Además, se confirmaron cinco fallecimientos con diagnóstico de la enfermedad. Actualmente, hay 1.318 casos activos, de los cuales 14 se encuentran en cuidados intensivos. Las ligas de Inglaterra y España decidieron no ceder a los jugadores de los países en la denominada Lista Roja de COVID-19 para los partidos de las elecciones en septiembre. Por su parte, la FIFA indicó que de no cumplirse con la liberación de los deportistas, se tomarán acciones legales y habrá consecuencias. Vamos a conocer ahora los números favorecidos en la Akin y en la Nocturna. Acete Socio de Sintepa. Ofrecemos la tasa más baja. Primer premio 797, del segundo al décimo 882, 585, 772, 868, 796, 241, 630, 667 y 680. Del undécimo al vigésimo, 723, 964, 364, 531, 876, 669, 116, 380, 047 y 407. Por reiteración para la tómbola, se sortearán los números 02 y 99. Acete Socio de Sintepa. Ofrecemos la tasa más baja. Y este es el pronóstico del tiempo para todo el país. Esta noche el tiempo se presenta frío, el cielo nuboso y cubierto. La temperatura mínima prevista es de 4 grados. Mañana miércoles estará frío, el cielo nuboso y parcialmente cubierto. La temperatura mínima anunciada es de 8 grados y la máxima de 14. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país estará frío, el cielo claro y algo nuboso. En la zona norte se presentará frío, el cielo claro con períodos de nuboso. En la zona este del territorio nacional estará frío, el cielo claro y algo nuboso con precipitaciones aisladas. Finalmente en la zona sur estará frío, el cielo claro y algo nuboso. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se viene Red en Casa a la pantalla de la red con Maxi y todos los compañeros. Que tengan ustedes un excelente fin de jornada, buen descanso y hasta mañana. Fue una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander.